Ok, rápido, un tutorial, rápido, tutorial, dije tutorial, es un tutorial para que hagas el backside air y vamos a empezar con la ranita, fácil, en el piso, observa, piso, vas a hacer grabs, early grab, primero quiero que practiques, resorteando con tus pies, ok, resorteas, esto para que después apliques un giro, girando primero tus hombros y luego jalando lo demás de tu cuerpo, obsérvalo, estas son ranitas backside, giro, hombros, puede ser sin movimiento, queremos que brinques, que gires, idealmente lo vas a hacer para algún lado y luego para el otro, pero para este tutorial vamos a hacerlo backside, una vez que has hecho cientos de ranitas backside tu cuerpo está listo para saber qué hacer y lo vamos a aplicar, adivina dónde, en las transiciones, así es que tu primer vuelo va a ser exactamente con el mismo movimiento, backside, ok, esas son ranitas, así le puso la güera de Querétaro, ranita air y luego el marita así le dice, ranitas, ahora vas a subir más, ahora vas a subir más, conforme vayas subiendo más, vas a necesitar el mismo vuelo, pero mayor flexión, vamos a subir más, vamos a subir más, ok, listo, esas son las ranitas, backside air, tu objetivo es ir subiendo cada vez más con mayor control para que lo puedas hacer arriba en el coping, puedes hacerlo ya estando arriba de early grab, se llaman, no se llaman ranitas, se llaman early grab, que es como, como, agarrarla antes de despegar, porque se llama un agarrado previo, y ya que tengas muchos early grabs, puedes empezar a intentar botar del coping, pero eso ya sería otro tutorial, ok, tutorial rápido, no sé cuánto duró, espero que haya durado dos minutos, yo soy Paco Manzanares, este tutorial va en pacomanzanares.com, chécanos también en facebook.com diagonal reskate y nos vemos en el próximo tutorial y allá arriba en el coping, cambio y fuera.